Se quema el cielo en el monte, arde la copla en la siesta Y al Crespín anda llamando, su mujer para que vuelva Triste es la pena del hombre, cuando se aleja del cielo Eterno llanto del pobre, cuando se va de su suelo En la sombra de un quebracho, me puse a pedirle al santo Que me aleje del camino, de la mentira y el llanto Se quema el cielo en el monte, arde la copla en la siesta Y al Crespín anda llamando, su mujer para que vuelva Sigo perdido en el tiempo, que llama desde lo lejos Es la plegaria de un alma, con la esperanza del cielo Misterio en la Salamanca, grito de la Pachamama En las melenas del viento, llevo mi canto sin tiempo La mujer embrujada, no sabe el triste destino Que anda llorando la pena, gritando eternos caminos Se quema el cielo en el monte, arde la copla en la siesta Y al Crespín anda llamando, su mujer para que vuelva Y al C Crispín,哈囉, su mujer para que vuelva